¡Suscríbete al canal! Justamente las negociaciones entre representantes del transporte extraurbano y autoridades del Ministerio de Comunicaciones continúan. En este caso ya se ha alcanzado el primer acuerdo y es precisamente sobre la tarifa del pasaje. Me encuentro con Carlos Vides, quien es gerente general de Gretexpa, quien nos comentará más sobre este tema. Licenciado, ¿a qué acuerdo se llegó con relación al tema del pasaje? Sí, gracias. Buenas tardes. El día de hoy estuvimos reunidos en la Dirección General de Transporte y hemos acordado una tarifa COVID, como se le ha denominado, la cual estará vigente mientras dure esta pandemia. Esto consiste básicamente en que la oferta y la demanda es la que va a marcar en este momento el precio del pasaje. No pudimos fijar una tarifa única en todas las rutas, ya que cada una de ellas tiene una topografía distinta, una operación distinta y eso dificultaría grandemente en tiempo el poder podernos de acuerdo. Es por eso que se llevó a un consenso entre las autoridades y los representantes del transporte en que sea realmente el mercado el que marque en este momento la tarifa que se va a implementar. Es decir, a más pasajeros el pasaje sería más barato. Totalmente de acuerdo, pero sí tenemos que ser bien claros en el sentido de que esta tarifa fue consensuada con las autoridades respectivas mientras dure la pandemia. Aparte, la próxima semana se va a poner una mesa de trabajo en donde se va a iniciar a revisar ya la tarifa que estará vigente pospandemia. Esto quiere decir que se va a hacer un estudio donde van a participar tanto representantes del gobierno como de la iniciativa privada en donde se van a poder sacar realmente los costos operacionales en las diferentes rutas a nivel nacional, que es lo que nos va a permitir ya en consenso poder tener una tarifa establecida después de esta pandemia. Licenciado, bueno, ya vemos que la tarifa del pasaje será conforme a la demanda. Sin embargo, independientemente de todo, sí va a haber un alza porque ustedes tienen que cubrir costos de, por ejemplo, alcohol en gel, la desinfección de las unidades. Exactamente. Eso se los hacíamos ver a las autoridades, les reiteramos de que nosotros estamos totalmente de acuerdo y somos los más interesados en que se cumpla el protocolo de bioseguridad. Pero sin embargo, es algo real que eso tiene un costo y eso nosotros lo tenemos que absorber en este momento. Exacto. Entonces, lo que le pedimos a la población es su comprensión, ya que nosotros estamos velando por la seguridad de ellos, por la seguridad de nuestros pilotos, de nuestros mecánicos y de todo el personal que apoya el transporte. Precisamente con eso, tomando en cuenta esas medidas que ustedes tienen que implementar, más o menos en cuánto estaría subiendo el pasaje, porque como ya lo habíamos dicho, un alza sí va a haber por el tema de los costos que ustedes tienen que cubrir. Sí, definitivamente el alza sí existe, pero reitero, cada empresa va a poner su tarifa de acuerdo a la ruta en que está. Como lo hice saber hace un momento, el tema es que cada ruta es distinta a su topografía, entonces no podemos tener una tarifa muy parecida en un lugar donde la topografía es relativamente plana a una ruta, por ejemplo, en Occidente, donde su topografía es más pronunciada y la operación eso implica más gastos, ¿verdad? Entonces, reitero, la oferta y la demanda es la que va a marcar en este momento la tarifa de pasaje extraurbano durante dure la pandemia. Muchísimas gracias, licenciado. Como ya lo mencionaba entonces, la tarifa del pasaje dependerá específicamente de la oferta y la demanda. Por otra parte, recordemos que también los transportistas buscaban que las sanciones que se les pensaba imponer a ellos por ciertos puntos, específicamente hablamos de que los pasajeros, si en dado caso no utilizaban la mascarilla, la sanción iba para el transportista, sin embargo, ellos solicitan que la sanción vaya para el pasajero. Este punto aún se está analizando, ya como se han mencionado, las reuniones con las autoridades continuarán para poder continuar con este diálogo y establecer realmente bajo qué puntos estaría circulando nuevamente el transporte extraurbano. Con este reporte regreso a Estudios Centrales. Sí, bueno, como hemos escuchado, ya las autoridades con los transportistas han llegado a un acuerdo para poder implementar el precio del pasaje, que en este caso representa un leve incremento que dependerá también del área en la que tengan que transitar en los diferentes puntos del país.